Sigue, aunque sientas que no avanzas, sigue. Sigue aunque creas que no volverás a levantarte, aunque pienses que se cierran todas las puertas, aunque flaqueen tus fuerzas, sigue. Sigue, sigue. Sigue porque siempre hay una salida, porque si crees en ti, nada podrá contigo. Sigue luchando. El 12 de julio, mojate por la esclerosis múltiple.